Ah, my lady Yo aprendí a ser feliz Y aun estando moribundo sonreí También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer Yo sé que se siente, tu corazón es un delincuente Que te roba lo que sientes y te deja casi en la muerte Entiende que soy diferente y de tus trampas soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte para tener el valor de decirte Que no debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver No debiste volver, no debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer De ayer, tu amor es cosa de ayer Estaba quebrantada, te pide que te vayas Y que ya no vuelvas Y que ya no vuelvas Y que ya no vuelvas Yo aprendí Yo aprendí Yo aprendí A ser feliz A ser feliz Y aun estando moribundo sonreír Sonreír También aprendí También aprendí A vivir sin ti A vivir sin ti Cuando te necesité Y no estabas aquí No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Dime cuantas veces Te he llorado, te he extrañado No te ha importado Dime cuantas veces Dime cuantas veces No he grabado Por estar sentado Viendo su retrato Dime cuantas veces Dime cuantas veces Dime cuantas veces No me viste volver Ilegualdables No me viste volver Ilegualdables No me viste volver Ilegualdables No me viste volver